Casa muy bonita, estamos vendiendo esta casa muy bonita en Lijayacres, Lijayacres queda dos horas de Miami y dos horas de Tampa, en el Golfo de México, cerca de las playas, cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca del aeropuerto internacional. Esta casa consta de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso baldosa, una piscina nuevecita espectacular cerrada, en un cuarto de acre, usted puede comprarle el lote de los lados, que si usted lo necesita, puede hacer medio acre o más de medio acre. Tiene un garaje casi como para diez carros, larguísimo, ahí están viendo, tiene un garaje para dos carros adentro y por ahí diez carros afuera, tiene una entrada muy bonita, está en una zona muy tranquila y muy elegante. Esta casa está muy barata, la estamos vendiendo en ciento setenta y nueve mil dólares, aceptamos cualquier préstamo, sea de FHA, sea convencional o sea CAS, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, está en una zona más bonita de Lijayacres, cerca, está a cinco minutos de una escuela, cinco minutos de una cancha de gol, está a cinco minutos de un dólar, es una casa muy nueva, es una casa de dos mil cinco, dos mil seis, los baños están acondicionados con todos los sistemas, todos los sistemas para las personas incapacitadas se puedan parar o salir, tienen todas las correderas y todo especial, los baños son muy bonitos, espectaculares, casi nuevos, la piscina está nueva, el garaje doble, dos carros, tiene alarma, tiene garaje eléctrico, que usted lo puede abrir sin necesidad de llegar al garaje, un antes de abrir el garaje, el garaje se abre automáticamente, tiene sensores de fuego y humo, tiene con lavadora y secadora casi nuevecita, tiene con horno, con microondas, con nevera, está en el estilo, de la última nevera que han sacado, lo mismo que el fogón eléctrico, el lavaplatos y el microondas, todo el hueco completo, esta casa trae casi cinco clóset, el clóset principal trae un clóset de hombre, un clóset de mujer, el baño principal, es una casa que está completamente cerrada, usted puede tener un perro, un animal, porque está completamente cerrada en la parte de atrás, tiene un espacio muy bonito, tiene también un área gigantesca, al lado de la piscina, al lado de la piscina, tiene una área gigantesca, que va de lado a lado de la casa, esta es una casa de casi mil seiscientos pies cuadrados, que tiene casi dos mil ochocientos pies cuadrados de área total, llame a Sergio Jaramillo, muy bonita la casa, estamos para servirle, estamos para ayudarle, a esta casa le podemos conseguir financiamiento, si usted necesita, aquí vemos el área, el área que es un área muy bonita, aquí estamos viendo la piscina, la piscina, a General saida, es lo que ya está ahí, se le ha hecho como la empresa, Reedona Andrade, con un grado, que está que va real al lado de la plaza, el paseo dura, ya por ser tanto que nos ha lugar, las de 19, 6, 145 y 6, 139, 440, 41, 74, la piscina va a sentir, y en la parte de atrás, esta zona no está bien de cerrada, la zona no está bien de cerrada. Tiene esta casa nueva, que ha estado construida hace 26 años, la zona no está bien de cerrada, la zona no está bien de cerrada, la zona no está bien de cerrada. Está a 10 minutos de la barba, está a 10 minutos de la barba, está a 40 minutos de las playas de la barba. Está a 10 minutos de la barba, 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 está a 10 minutos de la bar Esta es la pieza principal que quiere también salir a la piscina. Esta casa si usted la quiere comprar, tal vez la podemos vender con miembros amuladas. Podemos cuadrar con los miembros. Lo que necesita es que se pueda vender amuladas. También se puede vender amuladas. Lo que necesita es que se pueda vender amuladas. Lo que necesita es que se pueda vender amuladas. Hay que lanzar la comedora a coa, la puerta de entrada, la que entiende alarma. La podemos dejar con amuladas o sin amuladas. Con amuladas podemos cobrar un precio razonable con todas las cosas. De todas maneras nosotros le dejamos todos los electrodomésticos. Le dejamos la biogera, le dejamos las microondas. Le dejamos la estufa, le dejamos el lavador de platos. Todo eso queda con la casa. Cualquier duda, cualquier pregunta, llámenos a Sergio Jaramito. O dos, treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. O dos, treinta y nueve, cuatro, cuarenta. Cuarenta y uno, cero cuatro. La casa de su sueño, la casa de su familia. Estas casas se vendieron a tres, y el segundo baño. Estas casas se vendieron casi dos mil ochenta dólares hace siete años. Y de todo estas casas, no hay, solo ven esas casas. Y un venta a cuatro, siete y nueve, cinco dólares. Y a menos que con mucho gusto lo atendemos, con mucho gusto y servimos. Cualquier cosa, le prestan o no, le prestan la casa. Usted tiene un crédito mayor de tres, 30, USTEDEJANO, más de 30 mil dólares. más de dos años más de dos años a esta casa un caso muy bonita tres, cuatro, dos años dos carajos un piso de balcón llamar a Sergio para un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta es la bañera con jacuzzi. Esta bañera tiene jacuzzi. O sea, todas, todas tienen jacuzzi. Es un baño gigantesco. Es un baño más grande que he visto yo en mi vida. Es un baño gigantesco. Un super baño. Es un baño gigantesco. 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 Es una casa muy especial. Es un baño gigantesco. 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 La casa puede entrar a otra sala. Y la piscina puede entrar a la otra no izquierda. Esta casa tiene un cuarto de aire. Esta agua es un tratamiento especial. Que no necesita cloro. O sea es agua sin cloro. Y sin sal. Es un sistema de tratamiento más costoso. Es lo último que hay para piscinas. Tiene un cuarto de aire. De tierra. Está completamente cerrada. Tiene toda su malla tapada, una piscina super espectacular, y ya ven, esta casa esta en Cape Cora, tenemos un precio especial por esta casa, los señores de esta casa son muy baratos, los chaves también son muy baratos, esta es una casa única y que no la puede encontrar, debido a todas las características tan impresionantes que tiene esta casa, y el precio también es muy bueno, muy impresionante, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-717, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Este es un clóset, esta es la segunda pieza, con la pieza de la niña, este es el baño auxiliar, este es el baño auxiliar, con todos sus utensilios, sanitarios, lo dañela con todos los soportes para el baño, tiene alarma, esta es la sala comedor cocina, en la sala todas las piezas tienen ventiladores, una casa espectacularmente bonita, tiene una piscina nuevecita, la unidad está totalmente cerrada, y ahí en la pieza principal tiene salida la piscina, y la sala también tiene salida la piscina, de la cocina se puede ver la piscina, cuidar los niños, tiene salida totalmente cerrada, con piscina, y cuarto de acro, muy bonito, muy espectacular. Bueno, entonces ya se le va a dar con medio acro, se le va a dar con medio acro, que yo ahora con menos cos спina, pulpa de piscina, tiene otro clóset aquí, y tiene otro clóset allí, y este es el clóset, y esta es la pieza principal, tiene salida a la piscina, independiente, esta es la pieza principal, que salida a la piscina, tiene un cuarto gigantesco, con un clóset del hombre, y este es el clóset de la mujer, este es el clóset de la mujer, es un poquito más grande, se puede entrar caminando, y este es el clóset del hombre, y este es el clóset, este es el baño, junto a las, todos los soportes, todas las manijas, el baño principal, es la pieza principal, es la pieza principal, es la pieza principal, la verdad, la verdad es el Dios para mil llenos 39, 45, 60 y 67 horas, laaganza, laargura del hombre, ¡Vamos! 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 ¡Sí, es genial desde la message No, está muy bonito, está muy bonito, muy bonito la... Yo le dije yo, porque yo tengo una mía, es una piscina, y está espectacular esta piscina. Y grande, y grande, no, que es una grande, no, que es una chiquita. En esta casa el área ya quedó como en 4.000 pies cuadrados. Más esta área, pero en la casa más esta le quedó como en 4.000 pies cuadrados. En una área bajo aire son como 1.600 y 5. Área total son como 4.000 pies cuadrados. Duplico el área. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Esta es una casa muy bonita Esta es una casa con una piscina casi nueva Esta piscina tiene casi 3 años de garantía Esta nuevecita Esta piscina por la noche tiene luces de colores Cambia azul, amarillo, verde, rojo Esta piscina le aumentó casi 1000 pies cuadrados de área a la casa Esta casa tiene otra ventaja, tiene 3 lotes que usted puede comprar los 3 lotes y hacerse un medio acre o un acre de tierra casi que queda como una especie de finta Esta piscina tiene también chorros internos que le dan masajes internos, tiene una escalita, tiene una parte alta o una parte honda donde usted también se puede tirar sin ningún problema Esta casa es una casa muy nueva de 2006, nosotros le damos garantía a la piscina, o sea la piscina tiene garantía por el constructor hasta 3 años en los equipos, en cualquier cosa que le pase a la piscina, en la tubería, en lo que sea Tiene garantía de 3 años, pero es la piscina totalmente nueva de cita, la última en terribología en piscinas que han hecho Esta es la pieza principal, se tiene también salida a la piscina, o sea que hay dos salidas grandes a la piscina y al área de la nave, una nave gigantista que va de lado a lado de la casa Nosotros también le podemos brindar, o sea tenemos todo completo para que se compre su casa, nosotros tenemos la parte de conseguir el préstamo, o sea el morgue, el morgue bloque para conseguir el préstamo Nosotros tenemos también para los seguros, tenemos una persona especializada en seguros que nos da un seguro muy barato, una casa de 150 que va pagando un seguro para ir de 90 pesos al mes Tenemos también la parte de seguros, tenemos también la parte del préstamo, tenemos también la parte del sorbet para medir la tierra, que la tierra si es especial y si usted quiere un cierre, esta casa ya tiene cierre Esta casa también la podemos dar con muebles o sin muebles, amoblada o sin amoblada, se pueden negociar los muebles con la persona, le pueden dejar los muebles en 4 o 5 mil dólares con los muebles y los escuelos personales de ellos, ellos venden la casa porque el dueño de la casa se va para Nueva York, pues sin un trabajo en Nueva York entonces se tiene que mudar a Nueva York por eso están vendiendo la casa, mire la piscina de noche cambia de color, es muy muy bonita, tiene un color azul, tiene un color rojo, tiene un color verde La casa está completamente cerrado, está en una zona muy comercial, muy bonita, muy tranquila, vean que es la piscina roja, también rojo, azul, a ver si querés, tiene varios colores, tiene un color que usted quiera a la piscina tiene unos chorros internos y tiene unos chorros externos, chorros internos, le puede dar una especie de masaje cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias